Paz Monkey Room y Bar Venecia se unen para hacerte pasar un sábado diferente. A partir de las 12 del mediodía, jarra de cerveza y Frankfurt por 5 euros. October Fest llega al Cañiz. Este sábado no te lo pierdas. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Iremos este fin de semana a probar esas cervecitas. Hoy nos encontramos en el puente de piedra de la capital del Matarraña, de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ambiente soleado el que disfrutamos ahora mismo, como pueden comprobar, en la capital del Matarraña. Y ambiente soleado el que vamos a tener durante todo el fin de semana. Finalizamos un mes de octubre, que debería de haber sido el más lluvioso en muchas de las localidades, sobre todo de la parte más oriental del Bajo Aragón Histórico, Maestrado Matarraña, pero no lo ha sido. Ha vuelto a ser un mes seco. Este fin de semana vamos a tener, como digo, anticiclón. El anticiclón europeo va a afectarnos de lleno, así que se van a producir como mucho, mucho nieblas y brumas matinales, bancos de niebla, que en cualquier caso levantarían conforme pasaran las horas. Por lo demás, no se van a producir precipitaciones, no se van a producir, como digo, tampoco va a haber temporal de viento, no va a haber cierzo, no va a haber nubosidad. Tan solo esa nubosidad baja en los valles, sobre todo junto al río Ebro. Así que, por lo demás, a disfrutar de un fin de semana, en el que las temperaturas, además, serán las habituales para la época del año, o incluso ligeramente más altas. Nos despedimos con un refrán que hace referencia al ambiente algo frío que ya deberíamos de tener, y que todavía no tenemos, que dice que para todos los santos, la nieve en los altos. Que pasen un buen fin de semana. Este sábado, durante todo el día, en Pub Monkey Room y Bar Venecia, jarra de cerveza más Frankfurt por 5 euros.